Estamos a esta hora de la tarde acá en el estudio de Canal 2 con Pablo Barbato, actor sanantonino y también productor general de este proyecto artístico llamado Ensamble Vocal Comunitario, el cual va a tener abiertas sus convocatorias hasta el primer fin de semana de mayo a esta nueva versión. Para entregarles más detalles vamos a conversar precisamente con Pablo. Buenas tardes Pablo, ¿cómo estás? Hola Cristóbal, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, felices nosotros de poder compartir con ustedes esta instancia. Bueno Pablo, ya lo anunciaba, tercer año consecutivo van a hacer una nueva versión de Ensamble Vocal Comunitario. Ustedes ya tienen la experiencia más o menos para quienes quizás se van sintonizando a comentar. Parte de lo que fueron dos trabajos ya bien importantes que realizaron acá en la zona. Hemos hecho, ya hemos tenido la suerte de contar con el financiamiento para dos procesos formativos. El proyecto Ensamble Vocal Comunitario es eso, es un espacio de formación en artes escénicas que se centra en el canto. El canto es nuestra llave, digamos, nuestro portal que nos sirve para empezar a entregar este proceso formativo a las personas y que aprendan a cantar, pero vinculado a lo escénico. Ya no es un canto coral estático donde solamente se está viendo la afinación o la tesitura. La gente aquí empieza a experimentar el canto y la relación con su voz a partir de la creación de una obra de teatro. Que en este caso incluye teatro, incluye cine también y la base musical y de canto que es lo principal. Un dato importante también que me he dado cuenta que tienen ustedes es que no necesariamente tienen que ser quizás profesionales de las artes, sino que es abierto al público en general y de todas las edades. Yo hablo o hablamos en el grupo de perspectiva comunitaria en estos procesos formativos porque son procesos abiertos que no tienen requisitos de edad. Es decir, pueden haber personas desde los 6, 5 años hasta los 99 años. Obviamente los menores de edad con autorización de los adultos, por supuesto. Eso se les pide en el minuto de la inscripción. Y además también la preparación a los requisitos previos no están porque solamente son las ganas de cantar la voluntad y el compromiso. Ya han pasado por estos dos procesos tanto personas con cero conocimiento de canto o de artes, como personas que tienen sus proyectos personales. Y así les ha servido también para instancias personales, profesionales o incluso para artistas encontrarse dentro de esta instancia y poder formar sus propios proyectos. Ustedes en la primera versión hablaron sobre la migración. El año pasado hablaron sobre lo que eran los 50 años del golpe de Estado. ¿Algún adelanto de cuál sería la temática para este año a trabajar? Sí. Podríamos hablar un poco. No está anunciado oficialmente todavía. Pero hay un tema importante que nosotros creemos que es importante, valga la redundancia, investigar. Investigar y formarnos tanto nosotros como guías del proceso, como con las personas que están participando y lograr sacar conclusiones respecto a los derechos humanos. Es un tema muy amplio, pero que creemos que en la época en la que estamos, en las cosas que están pasando políticamente, nacional como internacionalmente, en Latinoamérica, en nuestra región, el tema de los derechos humanos es algo que está muy presente y nos vamos dando cuenta que quizás nos falta mucha educación al respecto, a todos. Por lo tanto, la invitación es a construir este proceso formativo en torno a un tema en el que todos y todas tenemos que aprender. ¿Y cuántos más o menos son los cupos que tienen para ir inscribiéndose? Porque también ustedes ya tienen un grupo selecto de personas de la zona también que van participando constantemente. ¿Se van quedando, van migrando quizás a otros lugares, se van abriendo nuevos cupos quizás para que se vayan inscribiendo personas? ¿Cómo llevan a cabo este proceso? Sí, es importante mencionar que parte del perfil de nuestro proyecto es no cerrar las puertas a nadie. Sin embargo, nosotros incentivamos a todas las personas que han participado en los dos años anteriores a que pasen del ensamble y que lo que aprendieron acá lo lleven a otros lugares, ya sea para sus proyectos personales, para su vida, que busquen otras instancias formativas porque nuestra idea es generar un espacio que circule las personas, un espacio donde las personas siempre tengan un espacio abierto para nuevos participantes, para personas más jóvenes de distintas edades. No queremos generar elencos cerrados, que es lo que tradicionalmente se ha hecho en los elencos que han tenido proyectos como este, con financiamiento municipal o público. Nosotros queremos que esa vocación pública se refleje también en que el espacio no le guarda el cupo a nadie. Todos los participantes saben, así lo conversamos durante el proceso, que tienen que volver a inscribirse si quieren participar y que si las inscripciones aumentan, obviamente vamos a tener que poner un límite. Han participado elencos de 36 personas promedio en ambos años, creemos que un buen número de gente y así que esperamos que este año se inscriban muchísimas más y les vamos a ir informando de su selección a medida que veamos la inscripción. Hasta el momento habían alrededor de 60 personas inscritas, tendría que chequear ahora a hora exactamente cuántas van, pero mientras más personas hayan inscritas, por supuesto los espacios se van a abrir para las personas que no hayan tenido la oportunidad. Esa es nuestra prioridad. Importante también el compromiso que tienen que tener ellos. Quizás el horario, los días no lo tienen establecido todavía. ¿Cuáles serían? Van a ser siempre los días sábado de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Es toda la jornada del sábado en la mañana dedicada al ensamble vocal, una vez a la semana y el compromiso es lo más importante y el único requisito que se les pide a los participantes. Es decir, también hay un primer mes donde nosotros evaluamos, justamente por la cantidad de inscritos, evaluamos la asistencia de las personas, porque nuestra idea es que estos espacios públicos se aprovechen. Entonces, si vemos que alguien está faltando las primeras semanas, es fatal, porque es donde se aprende lo más importante. Igual que alguien en formación como un niño, los primeros días, los primeros años son lo más fundamental. Entonces, ese compromiso para nosotros es radical. Como que confiamos y hemos aplicado, y hasta ahora nos ha resultado, que la voluntad de las personas y que la misma actitud de las personas es la que le hace ganar su propio lugar ahí. No somos nosotros los que tenemos que echar a nadie. Perfecto, Pablo. Bueno, reiterar entonces la invitación a las personas para que se suman a este proyecto. Exacto. Invitar a todas las personas de San Antonio, de cualquier edad, con intereses en el canto, en la música, en el teatro y en el cine, a que se inscriban en el proyecto Ensamble Vocal Comunitario. Pueden hacerlo a través de Instagram, el Instagram del Centro Cultural San Antonio, en su perfil. También el Instagram de el Ensamble Vocal Comunitario, arroba Ensamble Vocal Comunitario. Ahí, en el link del perfil, también se pueden inscribir. O cualquier consulta en las oficinas del Centro Cultural San Antonio. Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo, Pablo. Gracias a ti. Bueno, ahí teníamos entonces la información con respecto a esta importante convocatoria que ya se realiza por tercer año consecutivo. Con esta entrevista, amigos, vamos ahora a una breve pausa comercial y ya estamos de vuelta con las noticias. No se muevan.